Hay gran expectativa por el acto de mañana en Río Gallegos, donde van a quedar inauguradas dos represas, pero la expectativa está puesta en la convocatoria que se hizo oficialmente de parte del Gobierno Nacional a las asociaciones de bancos, también a los representantes de los trabajadores y a la Unión Industrial Argentina. La convocatoria del Gobierno en Río Gallegos abarca a la Unión Industrial, la Asociación de Bancos de Argentina, la Cámara de la Construcción, la Confederación General Económica, la CGT de Miguel Caló y la CTA de Hugo Yasky. Entiendo que mañana habrá de ser una reunión en la que podremos informarnos acerca de cuál es el formato que el Gobierno le va a dar a esta convocatoria, pero de hecho me parece importantísimo que el Gobierno haya tomado esta iniciativa. ¿Con una posición consensuada con la CGT de Caló? No, bueno, en algunos temas de hecho tenemos una mirada común, como el impuesto a la renta financiera, la necesidad de modificar ganancias o el tema de trabajadores no registrados. De todas formas no descartamos antes de mañana tener alguna conversación hoy por la tarde. Las entidades gremiales explicarán su rechazo a los pedidos empresarios de devaluación y endeudamiento e Irán con agenda propia. Vamos a plantear explícitamente el apoyo al proyecto que lleva el diputado Recalde y que tiene también el diputado Heller de grabar la renta financiera. Creemos que esto además nos tiene que dar margen para resolver otro tema pendiente que es el del impuesto a las ganancias. Y el otro tema que queremos plantear es el tema de la empleabilidad de los jóvenes. La juventud hoy tiene una desocupación que duplica la tasa del resto de los trabajadores del país. De esa manera creo que hay que pensar en políticas activas. Tenemos un proyecto de reducción de jornada laboral y un proyecto de integración de jóvenes al trabajo. Bueno, estos son los temas principales que llevamos para discutir.